... No, 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 por favor, no, 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 no traigo a trajito de baño, no, no, no. Antito. No, no quiero. ¿A dónde vamos? Córreme yo. Un besito, pero córreme. Un besito, un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito. Yo no creo que tú y yo tengamos algo de qué hablar, ¿eh? Guapo, ya no me llamaste y me muero de ganas de decirte. Así que no voy a esperar a verte para hacerlo. Quiero que te vayas a vivir conmigo a Londres. ¿Aceptas? Ay, Martina. Estoy muy contento por lo de Martina. Yo no sé si Joaquín intervino en su decisión, pero lo logré, Pilucha. Lo logré. Sí, ya lo veo. Yo la verdad pensé que Martina no iba a ceder, que nunca se iba a involucrar en tus asuntos, ¿eh? Pues sí, pero ya ves. Solo era cuestión de aplicar mano dura y esperar resultados. Pues sí. Tú ahora tienes a tu hija en casa y... mi hijo se va. No te preocupes por Rodrigo. Él va a estar bien y vas a poder verlo todos los días. Además, ese muchacho nunca te ha dado dolores de cabeza como mis hijos a mí. Por eso voy a hacer lo que Rodrigo me pidió. ¿Qué te pidió? Pues que no le heredara parte de estas tierras para no tener problemas con mis hijos. Así que a él le voy a heredar otras tierras que tengo al sur del estrado. Así va a poder empezar su negocio propio. Que siembre olivos. Gracias, mi amor, mi corazón. Yo no quiero que haya problemas entre tu hijo y los míos. Así que voy a tener que ir a la notaría para cambiar mi testamento y dejar todo bien listo. ¿Te vas a ir a México con tu mamá? Sí. Sí, 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 la voy a acompañar al doctor. Me dijeron que no estaba bien y me gustaría estar con ella. Qué hijo tan lindo eres, guapo. Avísame si te puedo ayudar en algo, ¿sí? Yo te aviso. Mira, Martina, muchas gracias por todo, pero no me cambies el tema. O sea, no puedes hacerle eso a tu papá. Me parece muy bien que tú te quieras ir, pero tracionar tu confianza. Oye, a mí me gusta hacer las cosas de frente. Y bueno, a veces la vida te obliga a mentir. ¿O qué? ¿A poco tú nunca lo has hecho? No, sí. Sí, sí lo he hecho. Ah, pues entonces, ahí está. Tú me puedes entender. Y ya en lugar de estar juzgándome, ¿por qué no aceptas venir conmigo a Londres? Ándale, guapo. Martina, no te juzgo. Y de verdad, mira, es una propuesta muy tentadora, pero no puedo hacerlo. No puedo abandonar las cosas así. No puedo dejar a ver con la sociedad ni tampoco a mi mamá. Bueno, pero a ver, eso no va a ser problema. Digo, yo voy a tener dinero de sobra para apoyarte y no vas a tener que gastar en nada. Es que no se trata de dinero. Mira, tú ya me conoces. Desde niño me he valido por mí mismo y además no se ve bien eso de que te mantengan. A mí no me gusta. Bueno, entonces vente por lo menos en unas semanas. Ándale, guapo. Yo no quiero que esto que se dio entre nosotros se termine tan rápido. No puedo. Se escucha muy bien, pero no puedo. Muchísimas gracias. Gabriel, entonces me vas a prometer que vas a ir en cuanto puedas. Y ya sabes que no voy a aceptar un no por respuesta, porque te voy a insistir hasta convencerte, ¿de acuerdo?